Buenas noches Buenas noches El más grande de todos mis sabores Gracias Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis sabores Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis sabores El más grande El más grande de todos mis sabores Gracias